¿Dónde vas a ir viendo? Acá se va a arrancar, yo lo voy viendo acá Arrancamos Hola buenas tardes Vamos a esperar unos minutitos Para ver si se van sumando Para que no se pierdan Parte de esta demo Hoy, como habíamos prometido Producto típico cordobeses Los cuales pueden ir Relleno con dulce de leche Con alguna mermelada Por lo general las mermeladas suelen ser Manzana, pera y membrillo Es típico comprar la cajita de recuerdo en las vacaciones Donde por lo general Vienen 6 de dulce de leche, 2 de pera 2 de manzana y 2 de membrillo Este... Como veo que no se han sumado algunos Vamos a ir Arrancando Porque los tiempos Porque los tiempos Por ahí de... En estos momentos Dado la... La circunstancia particular de la pandemia Que estamos... Que estamos atravesando todos Eh... No podemos ir nosotros No podemos viajar Así que la mejor forma Así que la mejor forma de llegar Es por medio de estos... De estos talleres Si quieren llamar Este... Para ir teniendo contacto con ustedes Y mostrándoles recetitas Y que las puedan ir aplicando en su casa Eh... Les comento que... Lo de hoy es alfajor cordobés Eh... La receta que voy a hacer Siempre hago... En vivo Eh... Con una cuestión de practicidad Y de... De herramientas Este... Recetitas de medio kilo Las recetitas se las vamos a poner después Pero... Les voy a ir comentando Yo acá tengo media receta Siempre las recetas las tomamos como base El kilo de harina En este caso yo voy a hacer la mitad Para lo cual tengo medio kilo de harina Acá tengo los leudantes Para lo cual voy a usar como leudantes Polvo de hornear Y bicarbonato de... De... De amonio Que le llaman... Muchos le llaman amonía con la panadería Eh... La diferencia entre uno y otro radica En el químico leudante Porque trabajan diferente En el polvo de hornear tenemos bicarbonato de... De sodio Que trabaja de una manera determinada Y en el bicarbonato de amonio Trabaja de otra manera Que más que todo lo que hace es expandir en el horno Las piezas Acá tenemos 7 gramos de bicarbonato de... 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 De amonio 7 gramos de polvo de hornear Y eso... Eso lo vamos a mezclar con lo seco Siempre... Yo ya la tenía tamizada la harina y a los leudantes Tenga la precaución Para que no tenga grumito Porque a veces El bicarbonato de amonio cuando pasa el tiempo Se aglutina y se hace como unas piedritas duras Y es mejor... Mezclar con la harina y tamizarlo para que no nos queden grumitos Por lo tanto tenemos... Medio kilo de harina 7 gramos y medio de... De polvo de hornear 7 gramos y medio de bicarbonato de sodio Vamos a complementar la receta con... 200 gr... 200 gramos de... De azúcar 125 gramos de huevo 10 gramos de vainilla Donde yo lo he... Lo he puesto aquí Para que no tenga que usar otro... Otro contenedor 50 gramos de miel Porque si es un 10% Estamos haciendo la mitad de la receta Por lo tanto ponemos 50 gramos Y 125 gramos de margarina Rebeca repostera La margarina tiene que estar... A temperatura ambiente cálido Tiene que estar bastante blandita Porque vamos a hacer un cremado con la margarina Entonces lo primero que vamos a incorporar Va a ser azúcar Margarina Y miel Esto va a ser... En primer instancia Para empezar un batido Para lograr cierto cremado Una vez que hayamos... Logrado ese cremado Vamos a incorporar... El líquido que sería... La miel... El huevo... Perdón... La miel... La colocamos ahora... Pensaba que... Que lo que iba a agregar es la miel... Entonces azúcar... Miel... Esto como son cordaveses... Es miel... Es miel... De San Marcos Sierra... Miel de... Árboles nativos de la zona... Más que todo... Algarro o piquillín... Y es una miel... Bastante perfumada... Entonces ahí... Tenemos... El azúcar... Tenemos la margarina... Y... Tenemos la miel... Entonces... Vamos a... A comenzar... El mezclado primero... Voy a arrancar... Con el batidor de alambre... Con el globo... Porque yo quiero... Que... Esto tome volumen... Y me vaya... Incorporando aire... Mientras... Le voy a ir preguntando... ¿Se va escuchando bien? ¿El audio está saliendo bien? Porque por ahí... Por ahí... Estoy un poquito lejos... Estamos con la cámara... De la... De la notebook... Y por ahí... No me toma... Bien la voz... Apagamos el horno... Que habíamos... Que esté calentando... Para... Para hacer la cocción... Y lo apagamos... Para que no haya... Tanto... Sonido ambiente... Vamos a ir... Mezclando... Una vez que ya... Voy a mostrar eso... Una vez que ya... Ya me tomo... Toda la margarina... Y el azúcar... Y la miel... Acá ya lo voy a pasar... A velocidad rápida... Para que empiece a trabajar... Porque la fricción... La fricción... La fricción del... Del batidor... Sobre la margarina... Y el azúcar... Lo hay que ir haciendo... Que suba la temperatura... Eso me va... A ir calentando la margarina... El azúcar... Y la miel... Y vamos a lograr el cremado... Un punto a tener en cuenta... Por ahí... De estos días fríos... Supongo que en el sur... Está haciendo mucho frío... Como... Como tenemos acá... En este momento... Que viene una hora de frío... Estamos... Hoy estábamos... Con dos grados... Sensación... Casi de cero grados... Por ahí... Los ambientes... Son muy fríos... Y cuando tenemos que hacer... Un cremado... Se nos complica... Porque podemos... Atemperar la margarina... Y cuando llevamos al bowl... Que está frío... Y más el frío del ambiente... Eso le baja la temperatura... Y cuesta el cremado... Hay alguna... Algunas trajitas... Que podemos hacer... Podemos calentar un poco el bowl... Con un secador de pelo... O con una pistola de calor... Y eso nos va a ayudar... A subir la temperatura... Y a cortar los tiempos... Del cremado... Mientras esto... Sigue el batido... Les voy a contar... Como vamos a hacer... Esta masa... Necesita reposo y frío... Mientras más tiempo... Tiene mejor... Es una masa... Que vamos... A trabajar... Laminando... Con sobadora... Se puede hacer... Con palote... Tranquilamente... Este... Solo voy a hacer... Con sobadora... Que es lo más práctico... Yo ya tengo... En frío... Una masa... Que la adelanté... Esta mañana... Este... Para poder... Trabajar... El laminador... En sobadora... Y poder ir cortando... Para los que no tengan... Sobadora o laminadora... No se preocupen... Que lo pueden hacer... Tranquilamente... Esto... Esta receta es... Tiene sus años... Y hay gente... Que... La ha trabajado... Haciéndolo con palote... A los que vayan a hacer... Con palote... Eh... Lo que le puedo sugerir... Como medida... Para el calibre... Del espesor... De la tapita... Es buscarse las maderitas... De esos cajones de fruta... Que hay unas maderitas... Que vienen... Quinitas... Esas maderitas... Que le pueden traer... Al... Que por lo general... Son descartables... De la bandelería... Le piden las maderitas... Que son finitas... Las cortan en medio... Y van a obtener... Dos maderitas... Y dentro de esas... Dos maderitas... Le va a salir... Como guía... Para... Pasar sobre ellas... El palote... Y le va a quedar... El diámetro... Para escrito... En todas las tapitas... Ahí estamos ya... Logrado... El... El cremado... En este momento... Vamos... A agregar... La parte líquida... Que es el esencia... Y el huevo... Vamos a ir... Agregándolo poco... El... El proceso... Del amasado... Es bastante sencillo... Yo voy a... A bajar... Lo que me quede en el borde... Para que se integre... Todo bien... Una vez que incorporamos... El... El líquido... Le damos un mezclado... Rápido... Para... Paso seguido... Vamos a agregarlo seco... Recuerden... Que acá teníamos... El medio kilo de harina... Los siete gramos en medio... O siete... Si no tiene para... Precisión... Que serían... Una cucharadita... Una cucharadita... De... 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 De café... Pero... Eh... Bastante colmada... Este... Si no tiene... Una balanza... Para... Y aquí... Les muestro... Les muestro... El cremado... Batido... Acá en este momento... Voy a cambiar... La herramienta... Para que no sufra... Y no romper... Mis... Mis alambritos... Del... Del... Del batidor... Vamos a pasar... A la otra herramienta... Que es para... Mezclado... Y para batidos... Más pesados... Aquí... Voy a agregar... El harina... Le estaba diciendo... Algo adentro... Medio kilo de harina... Siete gramos de... Bicarbonato de... Amonio... Siete gramos de polvo de hornear... Y... Ahora... Esto lo hago... Simplemente... Le ayudo... Para que... No huele tanto... Y no quiero que... Me manche... Con harina... Que no huele la harina... Cuando prenda... El... El batidor... Dicen que se escucha mucho mejor... Sin la batidora... Si... Y pregunta... Cuanto tiempo va la masa en la ladera... Bueno... Ah... Ahí vamos... Vamos a hacer el mezclado... Y paso a contarle... Así ya dejamos de usar la batidora... Porque se va a escuchar mejor... Sin el suyo de la batidora... Y les cuento... Y vamos respondiendo las preguntas... Para los que tengan... Dictitas inquietudes... Esta masa... La vamos a llevar a la ladera... No menos de... De dos a tres horas... Tiene que tomar buen frío... Pero... Mientras más horas tenga... Es mejor... Y más fácil... Para después trabajarla... Con laminadora... O palote... O sobadora... Yo voy a trabajar con sobadora... Porque ya tengo calibrada... Ya le conozco el punto... Al punto donde voy a sacar las tapitas... De... El espesor de las tapitas... Y ahora sí... Ahora nos olvidamos del... Nos olvidamos de la... Del ruido de la batidora... Acá... Voy a sacar... Ahora les voy a mostrar... Que si bien parece que estuviera... Un poco seca la masa... Es una masa bastante tierna... Es súper... Es súper tiernita la masa... Si la quisiéramos trabajar así directo... Eh... Se complicaría... Porque es demasiado blanda la masa... Por eso mientras más... Tiempo de frío le demos... Va a ser mejor... Porque la masa se va... Va a tomar cuerpo... Recuerden que la cantidad de margarina que tiene... Si bien no es una... Un porcentaje... Muy grande de margarina... Pero la margarina con el frío dentro de la masa... Se va... A enfriar... Y va a hacer... Que nuestra masa quede... Como una plastilina... Y que la podamos... Trabajar perfectamente con las manos... Porque... Si la... Si la usáramos como estamos en este momento... Este... Con la misma temperatura de las manos... Y haríamos que suba la temperatura de la masa... Y se ablandaría aún más... Otro... Otro punto también a tener en cuenta... Eh... Yo esta masa la puedo tener... Hecha en heladera... Yo calculo... Yo la he tenido hasta... Hasta tres semanas... Va cambiando la coloración... Se va transparentando el... El gluten del almidón... Y se va tomando como una coloración... Hasta verde y grisácea... Pero ustedes la... La arman a las tapitas... Y... Después... Después... Cuando lo llevamos a horno... Eh... Es una tapita normal... Común y corriente... Que no le afecta... Todo ese tiempo en frío... Porque no tiene... Nada que se descomponga en ese tiempo... Por eso... Una vez que tenemos la... La... La masa... Fíjense... Que apenas toques... Una masa... Super tiernita... La vamos a guardar... En un film... Si encuentro el extremo... La vamos a guardar... En un film... Mientras más... Más chatita la tengamos... Va a ser mejor... La llegada del frío... ¿La tijera? Si... ¿Vengas a la tijera... Un cúter? Y recuerden... Siempre que guardemos masas... En la heladera... Y más... Si trabajamos con varias masas... Eh... Lo de rotular las masas... Porque por ahí... Eh... Guardamos masas... Y después... No recordamos... Que lo que era... Que habíamos guardado... Por eso... Sugerimos... Ahí... La bajamos... Es más... Si quieren... Podemos... Tirarla... Con palote... Ahí... Cerramos los bordes... Mientras más chatita... Va a trabajar mejor el frío... Y esta... La voy a llevar al frío... Y vamos a imaginar... Que ha pasado mucho tiempo... Mucho tiempo... Y ya... La enfriamos a la masa... Acá yo tenía ya... Una masa... En frío... Lo que vamos a hacer... Ven que se pone... Hasta bastante... Arenosa... Con el frío... Pero yo esta... La trabajo un poquito... Y toma cierta... Plasticidad... Que me va a permitir... Trabajarla en sobado... Eh... Dentro de las... De las... De este tipo de masas... Que podríamos llamarle... Masas... Masas quebradas... Eh... Donde... Lo que... Tratamos de evitar... En la formación... De gluten... O la formación... De liga... Que le llamamos por ahí... En la panadería... Esta... Es todo lo contrario... Porque... Esta no hay problema... En trabajarla... En amasarla... Eh... Porque... Como yo no voy a trabajar... En laminado... En la sobadora... Necesito que... Que tome... Cierta... Plasticidad... Cierta... Liga... Ah... Acá... Vamos a cortar... Lo que voy a hacer... Me voy a... Ayudar... Espolvoreando... Un poquito de harina... La voy a trabajar un poco... Para que tome... La plasticidad que necesito... Para que cuando estire... No se me corte la masa... Mientras más la trabaje... Más fácil va a ser... El estirado de la laminadora... Hay preguntas por ahí... ¿Se va entendiendo hasta acá? Por ahora... El de la heladera... ¿Se va entendiendo? Se ve que sí... ¿La tienen clara? ¿Hay alguien que haya estado... En el taller anterior... El de las tapitas de empanadas... ¿Alguien pudo practicarlo? ¿Ponerlo en práctica? Por ahí también hay como un delay... Hay un delay... Por ahí tarda un poco... Bueno... Y la tengo que trabajar... Hasta lograr... Esa plasticidad... Fíjense la diferencia... De esta... Con esta otra... Que se va... Como fresquebrajando... Pero... La tengo que trabajar... Para... Que vaya tomando... Esa... Consistencia... De plastilina... Para que cuando yo estire... No se me sequebraje la masa... Está clarísimo... Está clarísimo... Acá hay una chica... Que dice que hizo las tapas... Ah, hizo las tapas... Sí... No llegaron a Córdoba... No las probamos... Pueden mandar por... FedEx... La broca... Bueno... Ahí... La trabajo un poco... Con... Con la mano... Ahora... Lo que voy a hacer... Me voy a ayudar un poco... Con palote... Siempre... Tenemos que tener... Pueblo... Sobre... Sobre... Sobre la masa... Para que no se pegue... En el rodillo o palote... Y por debajo también... Para que... Vaya... Corriendo... Y fluya la masa... Ahí está... Se puede ver ahí... La forma de la masa... Que es... Bastante maleable... Acá... Hacemos lo mismo... Con las otras... Estiramos de un lado... Movemos... Estiramos... Del otro... Yo acá... Lo que estoy haciendo... Porque seguramente... Van a preguntar... De qué espesor... Cortamos las tapas... Las tapitas... Yo ya tengo... Determinado... En la... En la... Porque estoy acostumbrado... A esta asobadora... En el número... Que la paso siempre... Y trato que esté... Por lo menos... El doble... Del número... Que yo lo voy a pasar... En esta... En esta máquina... Yo lo... Trabajo en el 15... Lo que voy a hacer... Es... Espolvorear... Por encima... Para que no se me pegue... Y... Ahí... Paso... Directamente... Y las estiro... Para el corte... Para el corte... Para el corte... Ahora voy a cortar... Porque... ¿Y de qué diámetro? ¿Cómo? ¿De qué espesor y de qué diámetro? Bueno... El diámetro... Es relativo al gusto de cada uno... Eh... Yo por lo general... Eh... Tenemos... Hacemos... Del... Del tamaño que es el... El... Comercial... Que lo van a encontrar... En cualquier caquita de alfajores que compren... Este tamaño de... De alfajor... Lo estoy cortando con un... Lo estoy cortando con un molde de... De 45... Este molde tiene 45... 45 milímetros... Ahí... ¿Pueden hacer la pasta linda? Me preguntan... Eh... Si... Tranquilamente... La pasta linda... El que tenga pasta linda... Para esta última pasada... Como les dije... Les sugiero estirar primero con... Con palote... Bajarlo a unos... 5... 6 milímetros... Y al final... La última pasada... Pasarla por la pasta linda... O... Con palote... Si no tengo sobadora... ¿Qué hago? Bueno... A la señora que te ha preguntado... Si no tiene sobadora... Eh... Se perdió... Entró tarde... Me di cuenta que entró tarde... Porque ya había explicado... A la señora que no tiene sobadora... Y tiene palote... Vamos a ir al verdulero... Cuando compremos la verdura... Para... Para hacer la sopa... Eh... Voy a hacer cuenta... Que esta es una maderita... Esta y la otra... Yo voy a poner... La masa dentro... De esa maderita... Y ahí estirando... Estirando sobre la maderita... Me va a dar el espesor justo... Para cortar la tapita... Para los que no tengan laminador... Espero haber... Respondido a la pregunta... Y después... Esta parte es... Es simple... Es... Cortar las tapitas... No... Dice que no entró tarde... Pero que pregunta... Que altura la medida... De la... De la masa final... Y como... Bueno... Ahí... Ahí se le vamos... Todo tiene explicación... Le vamos a dar... La... La pauta a la señora... Miren... Yo tengo acá... Cinco... Nueve... Y acá tengo la respuesta... A su pregunta... Porque como es tan difícil... Medir tapitas de a uno... Si yo quisiera medir... Acá... Sería muy difícil... Medir de una tapita... Vamos a hacer... Voy a poner... Diez tapitas... Y si alguien me ayuda... Con sus ojos... Que vean bien... Acá tengo... Casi... Cuarenta y cinco... Milímetros... O sea... Cuatro... Diez dividido... Perdón... Cuarenta y cinco milímetros... Dividido diez... Me da... Cuatro milímetros y medio... Más o menos... El espesor de la tapita... De lo cual... Yo... De esta tapita... Voy a sacar... Esa... Ese espesor... Que sos un genio... Gracias... Gracias... Gracias por recordármelo... Gracias... ¿Quién es? ¿Quién es? Decime... Le vamos a mandar una... Una caja de... Andrea... Sí... Una caja de... Eh... Tenemos... Ese espesor de... De inicio... El inicial... Y en el horno... Vamos a llegar a este... Y después les muestro... Como quedarían las dos tapitas... Y vamos a hacer... Todo el paso a paso... Para que vean... Ahí están... Las dos tapitas... Y con el dulce en el centro... Como nos va a quedar... Quizás... Todavía no lo preguntaron... Pero les voy a ganar de mano... ¿Cuántos alfajores saco yo de esta receta? Que todavía no lo preguntaron... Pero yo me voy a adelantar... De esta receta de... De medio kilo de harina... Van a sacar... En este tamaño de... De molde... De 45 milímetros... Y en este espesor de tapa... De 4... 4 y medio milímetros... Van a sacar unos 55 alfajores... 55 alfajores serían... 110 tapitas... Así que para que usted vea... El rendimiento que tiene esto... Estamos diciendo... Que... De una receta de medio kilo... Estamos sacando... Casi 6 docenas... Por lo tanto... Vamos a ser generosos... Y le vamos a quitar una docena... Por kilo de harina... Estaríamos sacando... De 10 a 11 docenas... Espero que hagan número... Y vean... Lo económico que resulta... Esta receta... No es el dulce de leche que usa también... También... Pero si vamos a recetas... De ingredientes que lleva la receta... Vamos a usar... Para un kilo de harina... 250 gramos de margarina Rebeca... La mejor margarina... Repostera con manteca... Que tenemos... Que pueden encontrar... Y la pueden encontrar... En el Molca Sur... En Molca Sur de Madrid... De Traleo... De Comodoro... ¿Me queda alguno? ¿Me queda alguno? Un toque... Un toque... Un toque... Así... Vamos cortando... Las tapitas... Los recortes... Los recortes... Los pueden... Los pueden reconstruir... Y pasar... Nuevamente... Esto... No hay problema... Como la masa de Frola... Como la de Alfajor... De Maicena... Que tenemos que tener cuidado... De retrabajar mucho... Acá no hay... No tenemos... Esos problemas... Recuerden... Que le dije... Que es una masa... Que tiene algo de lía... Pero... De todos modos... Siempre... Las masas quebradas... Cuanto menos trabajo... Le demos... Es mejor... El resultado... Ahí seguimos cortando... Hacemos las fichas... Vamos a poner... Todo al cero... No... Ya... Me preguntan acá... Si quieren que me ayude... Pero... Ya... Me las arreglo... Así... Ya... Hago una latita... Y... Como para mostrar... Todo el proceso... Lo que vamos a hacer... Mostramos el amasado... Mostramos el corte... Hablamos... Del tamaño... De la tapita... Del espesor... De la masa... Paso seguido... Vamos a la cocción... El tiempo de cocción... La temperatura de cocción... Mientras... Vamos cocinando... Es... Ahora vamos a tener que hacer ruido con el horno... Espero que no moleste demasiado... Porque... Así mostramos ya... La cocción... De esta tapita... En... En el corte... En esto no hay... No hay mucho más que mostrar... Por lo tanto... Yo ya voy a... Dejar... Esta parte acá... Voy a... Voy a... A poner... Bueno... Acá viene... Viene otro punto también... Que le ponemos a la bandeja... Le ponemos manteca... Le ponemos margarina... Manteca no... Está muy cara... En todo caso... Le podrían poner rebeca... Pero en este caso... No va... Si pusiéramos... Algo lubricante... Como margarina... Lo que nos va a pasar... Es que va a expandir... Demasiado la tapita... Este... Y la característica de la tapita... Es ver... Que hace esa pollerita... Y que queda... Como el centro más chiquito... Que la parte de arriba... Y lo pueden ver... Es como que... Queda el centro de la base... Un poquito más chiquito... Esto es... Para que cuando pongamos... El dulce de leche... Lo apretemos... Llegue hasta el borde... Y quede... Cierta estética... En ese punto... Lo que voy a hacer... Es polvorear... Un poco de harina... Ahí... No demasiado... Porque después... Al momento de... De... No demasiado... Porque después... Al momento de... De pegar... Las tapitas... Con dulce de leche... Me molesta... Y ese exceso... Lo voy a tener que sacar... Con... Con una rejilla húmeda... O con un cepillo... Y es bastante molesto... Tener que estar... Repasando... Quitando esa harina... Ese excedente de harina... En esta bandeja... De 45 por 70... Si alguien pregunta... Yo lo que estoy poniendo... Es 6 por 10... 6 por 10... De esa forma... Me van a entrar... 60 tapitas... Y por ahí... Para... Si quieren ir... Llevando la cuenta... De cuánto... Me va a salir de esto... Le sirve también... Para contar... O sea que... En dos bandejas... Yo voy a tener... 5 docenas de alfajores... O... 120 tapitas... Le vamos a dar... Una separación... Tenga la precaución... De ser... Prolijo en esta parte... Para que... No se toque... Recuerden... Esto va a... Esto va a expandir un poco... Lo ponemos ahí... Va a expandir un poco... Para que no se toque... No se deformen... Y a la hora de pegar... Tapa con tapa... Las galletitas... Estén prolijitas... Y no tengan ningún tipo de... Deformación... Preguntan si las mermeladas... Hay que reducirlas un poco... Para que no se... No se chorreen... Eh... Todo lo contrario... Si la... La reducimos con calor... O reducirlas con... Con agua... Para que queden más fluidas... No, con calor... Eh... Si... Eh... Puede ser que... Peder un poco de temperatura... Pero lo que pasa es que las mermeladas... Al tener... Por el alto contenido de agua... Eh... Seguramente se van a quedar... Demasiado fluidas... Y cuando hagan el pegado... De tapita con tapita... Eh... Se les corran las tapitas... Eh... Van a tener que... Llenarlas... Con cuidado... Y dejarlas estacionar... O darle frío... Para que no se nos corran... Una tapita con la otra... Preguntan si podés repetir la receta... Ah... Ahí repetimos... Acá pasamos... Este lado... ¿Se puede poner papel manteca? Eh... Se puede poner... Papel manteca... O alguna... Placa antiadherente... Que... La tengo por acá... Estas... Estas placas de antiadherente... Que... Comúnmente llamamos... Silpac... Silpac... Que es una marca de las placas... Una de las marcas de placas... Eh... Se puede poner... Eh... Pero... Eh... Yo... Yo no gastaría el papel manteca... Lo dejaría para otra cosa... Con el solo hecho de espolvorear... Eh... Un poquito de harina... Finito... Eh... Es suficiente... Eh... No vayan a utilizar... Eh... Un papel tipo... Papel sulfito... Eh... Porque ahí... Se nos van a pegar las tapitas... Y... Se nos van a romper todos... Al querer despegar... Si después repetir la receta... Y ya está... Bueno... Ahora... Repasamos la receta... Eh... Yo... Mi excedente de masa... Lo voy a... A guardar con la que hicimos recién... La vamos a guardar... Esta... Recuerden... Que tranquilamente... Dos semanas... Tres semanas... Y hasta... Y hasta... Me atrevería a decir... Hasta... Hasta cuatro semanas... La heladera se puede tener... Por si hacen una cantidad... X de masa... Y no lo... No necesitan... A armar todos los alfajores... Pueden ir sacando... A medida que vayan necesitando... Van cortando... Y... Y de esa forma... Siempre van a tener alfajorcito fresco... Ahora... Les... Les cuento la receta... Acá estoy haciendo media receta... Que sería medio kilo de harina... Le voy a pasar... Por kilo de harina... La receta... Conta de un kilo de harina... 15 gramos de polvo de hornear... 15 gramos de bicarbonato de amonio... Que es... Irreemplazable... Para los que pregunte... Si no tengo bicarbonato de amonio... La característica de la tapita... Va a ser totalmente diferente... A que cuando... A aquel momento... Cuando la lleva... Si no la tiene... No queda igual... Si lo hiciera con polvo de hornear... Solo... Es totalmente diferente... La característica de la tapita... Porque no le da... Un aireado... Que tiene que tener dentro de la tapita... Entonces... Rebobinado... Un kilo de harina... 15 gramos de polvo de hornear... 15 gramos de bicarbonato de amonio... Lo que va a humedecer... Esa parte seca... Vamos a poner... En la harina... Polvo de hornear... El bicarbonato de amonio... Y lo vamos a tamizar... Para que no nos queden grumitos... Del polvo de hornear... O del bicarbonato de amonio... Y lo vamos a mezclar todo... Se cortó la... Se cortó todo... Yo voy a decir... A favor del wifi... Porque si hay... Estamos con problemitas... Desconectame... Lo que falla... Yo desconecto... Lo desconecto... Lo desconecto... El de tu teléfono... Esconecto... Ah... Un problema... schön... Bueno, esa es la gelomb monster... Se vuelve... No se que pasa... Eh... Se volvió... Se volvió... Me sacan... no sé si cortaron por las dudas estamos si están escuchando se nos cortó la imagen no nos estamos viendo dicen que se ve bien nos están viendo dicen que si porque nosotros no nos vemos en la pantalla no aparece porque no nos aparece en la pantalla yo te digo vamos a esperar un poquito más alguien puso un pulgar ahí no sé si estamos bien que nos están viendo porque estamos con nuestra pantalla estamos ciegos y no sabemos si nos vemos si, si se ve, se ve, lo vemos de acá bueno, ponernos para acá bueno tuvimos un inconveniente que no nos veíamos no sabía si se había cortado o no se había cortado ahora hicimos completo la receta mientras le digo que ya tengo el horno a temperatura la cocción va a ser entre es relativo a cada horno acá es un horno que lo voy a cocinar a 170 grados entre más menos 5 minutos yo lo estaba cocinando en 4 minutos y medio tengo acá el el timer lo voy a poner en 4 y medio para que ustedes vean que es rápido no se descuiden del horno es más yo les sugiero quedarse en la puerta del horno esperando porque como el alto contenido de miel que tiene toma color muy rápido y en cuanto arranque el horno largamos el timer le damos el tiempo Gustavo Carreño dice que estás muy bonito si te estaba contando el tiempo de Gustavo Carreño que dice que estás muy bonito ah gracias Gustavo hoy me painé para vos bueno acá está la tenemos una bandeja en el horno para que vean como quedan las tapitas lo que recién cortamos mostrame la cámara que me estoy perdido si no la veo viene tarde viene tarde bueno bueno rebobinando la receta para que la pedían un kilo de harina 15 gramos de polvo de hornear 15 gramos de bicarbonato de amonio irreemplazable el amonio para los que preguntan si no tengo amonio van a tener que pedirle a Molka Sur que traiga amonio si no tienen porque es irreemplazable el amonio en esta receta 200 gramos de azúcar 125 gramos de margarina Rebeca perdón 250 de margarina Rebeca repostera estoy me olvidé que estaba pasándola por kilo y 250 gramos de huevo vamos a primero cremar margarina huevo y miel una vez que eso emulsionó agregamos el huevo con la esencia esencia 10 gramos de esencia de vainilla una vez que terminamos de incorporar toda la parte líquida simplemente agregamos la harina con el polvo de hornear y el microbiota de amonio que lo habíamos mezclado y tamizado previamente hacemos un mezclado y la sacamos a la masa y la vamos a llevar a frío entre 2, 4, 6 horas depende también del frío de la heladera mientras más horas le demos es más fácil para trabajar mejor ahí tenemos la recetita yo ya tenía aquí cocinadas previamente me voy haciendo lugar ya tenía ya tenía las papitas listas lo que voy a hacer simplemente con dulce de leche un buen dulce de leche que venda molca hacer un botón y apretar y tratar que quede ahí que nos llegue a que nos salga que nos salga de la circunferencia de la tapita ahí llegamos ahí porque acto seguido después cuando vayamos a sumergir en el baño que vamos a preparar nos empieza a ensuciar el baño ahí hacemos un botón de dulce de leche y suavemente presionamos vamos a hacer unos cuantos porque ahora vamos a preparar el baño y lo vamos a bañar para que vean como es la operación del baño que es muy importante el baño del alfajor cordobés es simplemente agua y azúcar impalpable eso lo vamos a llevar a cierta temperatura cuando le subamos la temperatura ese baño se va a licuar va a perder densidad para que sea un baño finito y para que seque pronto para que seque rápido preguntan si la tapa tiene que ser dura o blanda yo les estoy explicando que tiene que ser dura pero que con el contacto con el relleno se va a ablandar bueno acá les voy a mostrar ahora al que pregunta no sé si una chica o un señor la señora la tapa cuando recién la hacemos es una tapita que es bastante dura si yo la tapita sola la dejo en una bolsita para el día siguiente se produce un efecto donde va a actuar la miel y esa tapita y esa tapita va a quedar súper tierna aparte empieza a tomar parte de la humedad del dulce de leche y es una tapita súper súper tierna yo acá mientras sigo pegando algunas tapitas recuerden que presionamos suavemente y no lo llevamos que sobrepase el diámetro acá lo pueden ver en alguno que tenemos bañado que no sobrepase el diámetro de la tapita otra otra de las características que les decía del tema del baño que tiene que blanquear tiene que blanquear eso lo vamos a lograr cuando hagamos el baño dándole una buena temperatura al baño para que quede para que quede un baño finito y en esa en ese momento que estamos subiendo la temperatura cuando empieza a enfriar empieza a eliminar humedad y nos quedan bien blancos los alfajores es un baño que no lleva no lleva claras no lleva merengue es simplemente azúcar impalpable mezclada con agua y lo vamos a calentar para que quede bastante fluido y para que para que el baño después seque rápido y me quede blanco las tapas con azúcar impalpable o azúcar común las tapas las estoy haciendo con azúcar común no es necesario usar azúcar impalpable pero si usa azúcar impalpable no le cambia para nada la vida este aquí el azúcar impalpable por lo general tiene como anti aglutinante para la humedad tiene almidón por lo tanto no vas a tener todo el azúcar por eso en este caso usar azúcar común y te va a salir más económico también sugiero usar azúcar común bueno aquí tenemos las estas las vamos a dejar por aquí esto es la muestra lo que vamos a mostrar como preparamos el baño el baño lo vamos a preparar como le dije antes azúcar azúcar impalpable y agua la proporción acá yo como no tengo y es más fácil hacerlo con el con el micro voy a calentar con microondas el baño el baño el baño que voy a preparar es medio kilo de azúcar impalpable y 100 gramos de agua ustedes dicen podrán pensar es muy poquita agua va a ser muy espeso el baño no están equivocados yo tengo la razón yo tengo el poder tengo el poder es suficiente porque es el 20% del azúcar que uso lo voy a poner en agua lo que tengan ahí lo pueden ver ve que se va humectando ahora lo voy a lo voy a mover con un batidor y va a quedar bastante espeso pero cuando yo lo lleve a calentar esto se va a licuar va a cambiar va a cambiar ve que está bastante denso va a cambiar la densidad va a quedar más fluido y le voy a dar en el microondas yo lo caliento con la cuestión práctica en el microondas se puede llegar a fuego directo seguramente alguien va a preguntar a qué temperatura bueno la temperatura me la va a dar mi mano la temperatura que soporte mi mano esa es la temperatura justa para el para el baño de los de los alfajores voy a silucionar un poquito acá no no perdón voy a voy a traer la placa vamos a hacer así la temperatura es la la temperatura que soporte el enano oscila entre 45 y 55 grados la temperatura para aquellos que quieran usar termómetro pero en la práctica es la temperatura que puedas hasta donde puedas soportar mi mano esa es la temperatura ideal para el baño de los alfajores por qué pasarlo de esa temperatura va a quedar corremos el riesgo que empiece a transformarse en almíbar fíjense antes como era y ahora que ya no lo levanta antes era el chorro todo fluido que era bastante espeso y ahora voy a probar con mi mano la temperatura y todavía puedo darle un poquito más de temperatura le vamos a dar 30 más o menos cuánto tiempo en el microondas azúcar y agua supongo que está apuntando la receta de vuelta del glaseado la receta del glaseado estoy usando 500 gramos de harina de azúcar impalpable medio kilo de azúcar impalpable 100 gramos de agua primero le di un minuto un minuto y ahora y ahora le di 30 segundos más pero no lo llegué porque se me va a pasar la temperatura y ustedes porque también no sé si se aprecia que cambia la coloración queda como un poquito hasta más cristalino y en ese momento yo voy a probar si mi mano no soporta está perfecto y tiene que tener esta fluidez para el baño de los alfajores como bañamos los alfajores voy a correr un poquito para acá les sugiero poner o una o una reja o una reja o una placa antiadherente para que escurran vamos a poner 4 o 5 ponemos de un lado los volteamos del otro yo lo que hago los paso así luego esto escurrimos y ahí va pasamos así para que caiga todo el excedente y ahí va mostramos mostramos ahí y va a la placa y ahí va escurrimos todo lo que se pueda y ahí va esto puede posiblemente y se hace mucho frío le estamos poniendo esto que estaba caliente algo que está a una temperatura inferior y me va a hacer bajar la temperatura del baño así que cuando yo noto que el baño se pone muy espeso o poco fluido le doy otro golpecito de microondas o lo llevo a fuego directo traten que no sea un tap de plástico al fuego directo este hasta donde soporte la temperatura mi mano y ahí es el punto donde voy a tener la temperatura la temperatura justa para el baño de mi alfajor no sé si se alcanza a apreciar los últimos tienen brillo de que está húmedo y los primeros se van poniendo opaco eso quiere decir que el baño está en la temperatura justa y que va a escurrir bien que me va a quedar con una capa finita de ese baño este que no va a tener demasiado exceso de azúcar ahí bañamos los últimos y ahora ya estamos llegando al final y viene la mejor parte que es la degustación lástima que se lo van a perder por estar lejos pero nosotros lo vamos a degustar les vamos a contar cómo están de ricos ahí si se enfía el baño lo puedo calentar otra vez si bueno esa pregunta es muy importante si queda baño lo voy a guardar en un contenedor plástico tapado es probable es probable si usted ven acá donde se enfría que el azúcar se empieza a poner espesa rascomo todo lo guardamos en un contenedor con tapa la próxima vez que hagamos alfajores ese ese baño lo lo calentamos nuevo lo agregamos a un nuevo baño y se puede utilizar perfectamente no sé si se alcanza a ver este tiene brillo este tiene brillo estos últimos yo tenía un papelito me lo paso porfis gracias me voy a secar la mano bueno quiero pasar la mano seca y miren esto ya con la temperatura tiene que secar rápido esto es lo que les sugiero acá después de este paso porque por más que yo los escurro en mi contenedor en mi bol donde tengo el baño caliente los escurro cuando los estoy bañando y los traigo para acá siempre sigue escurriendo un poco más y pasa lo siguiente pasa que en la base por ahí me queda un poco bastante de baño lo que voy a hacer esto lo voy a dejar unos 10 minutitos que escurra y una vez que secó la parte de arriba lo puedo pasar ya a un papel o a una bandeja y los voy a rotar los voy a dar vuelta acá y me va a quedar en mi plaquita el exceso que tenía de ese baño el alfajor me va a quedar sin ese exceso de baño y lo que me quedaba el remanente de acá que está todo limpio yo lo puedo juntar y lo puedo guardar en el baño los resucionados los asesor las firmas los asesor el alfajor en el baño los asesor los asesores los asesor